... Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, la edición número 5. En esta ocasión vamos a repasar dos de los hechos judiciales más importantes de la semana y vamos a compartir un informe que tiene que ver con la verificación de automotores por parte de la policía de la provincia y la lucha contra la venta ilegal de autopartes, un negocio ilegal lucrativo que está golpeando en distintas partes del país y que tiene a misiones como un escenario donde la lucha es permanente y donde ha dado buenos resultados. El miércoles 11 en la ciudad de Oberá empezó el juicio por la masacre de Panambí. Fue una audiencia larga que empezó poco antes de las 9 de la mañana y se extendió hasta las 14. ¿Qué pasó en esa jornada? Se realizó la lectura del auto de elevación a juicio, que es una pieza procesal en donde se detalla el hecho y también se enumeran las pruebas que hay en contra de los imputados. Fue una jornada bastante extensa y dura para los familiares de las víctimas, sobre todo de este hecho que sucedió el 25 de mayo de 2014 y que le costó la vida a una familia de madereros de Panambí, compuesta por Oscar Nax, su mujer Graciela, y sus hijos Bianca y Cristian. En esta jornada que se realizó en el Tribunal Penal de Oberá, que para esta ocasión se sesionó, por decirlo de alguna manera, en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad Regional 2 de la Policía. Aparte de esa lectura, por primera vez la sociedad misionera pudo ver los rostros de los principales imputados. El chapista Marcial Alegre, el prefecturiano retirado, Julio Pablo Paz y Juan Ramón Godoy. Estos manifestaron que la semana que viene van a declarar, van a dar su versión de los hechos. Otro de los hechos judiciales de la semana fue la decisión de la Cámara de Apelaciones de avalar que Juan Gastón Bruner, el automovilista que en estabilidad chocó a bordo de su auto contra otro vehículo y causó la muerte de dos personas, vaya a juicio por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Esto es un fallo que no tiene antecedentes en la justicia de Misiones y que tendrá sus consecuencias sobre los otros casos de similar características que se están tramitando en el territorio provincial. La defensa de Bruner ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema para revertir esto. Así que esto tendrá otros capítulos. De momento, lo que quedó en claro es que Juan Gastón Bruner entonces irá a juicio, probablemente el año que viene, por la muerte de dos personas frente a la estación de transferencia del campus en un accidente ocurrido el año pasado, en el mes de febrero. El siguiente informe tiene que ver con el trabajo que hace la Dirección de Verificación de Automotores de la Policía de la Provincia. ¿A qué se refiere el trabajo de este sector en particular de la Fuerza de Seguridad? Al control de los vehículos, a que estén tanto la numeración, los papeles y demás en regla para las transacciones comerciales y también para la lucha contra el delito vinculado al rubro automotor. Se le ha dado rango de dirección hace realmente poco tiempo, tiene un espacio físico importante cerca de la intersección de Martín Fierro y Francisco de Haro. Y los responsables de esa unidad policial nos van a contar el trabajo que hacen administrativo en el lugar y también otra faceta importante que es la lucha contra la venta de autopartes ilegales que se realizan en la provincia de Misiones. De este lugar dependen 22 plantas verificadoras. El comisario Luis Dachari y el segundo jefe, que es el comisario Víctor Dujau, nos van a contar de qué se trata el trabajo en su dirección. Esto nace como dirección a partir del año 2008 por disposición de la Jefatura de Policía. Funcionaba en el predio interno de la Jefatura de Policía hasta el año 2015 donde luego de una importante gestión del gobierno provincial y la Jefatura de Policía logramos obtener un edificio que a la fecha es un edificio modelo a nivel país. ¿Qué cuenta, por ejemplo, qué cuenta aquí en cuanto a infraestructura para el interesado en hacer un trámite y bueno, para su trabajo puntual? En primera instancia, no es cierto, la comodidad es del espacio físico. Queda muy engorroso por ahí el ingreso y egreso de la Jefatura de Policía por una zona que es el microcentro y dificultaba con el amplio tránsito que había en el lugar. Hoy por hoy tenemos un espacio físico adecuado, tenemos un boxer cubierto, tenemos elevadores hidráulicos para examinar los vehículos, depende de qué modelo de vehículo sea, nos permite a nosotros mayor comodidad y mayor celeridad en el trámite, tenemos un sistema informático que nos agiliza y nos acelera la atención y la expedición del formulario 12 y obviamente tenemos todo el equipo pericial que ha ido evolucionando conforme a las necesidades que se presentaban a diario. Eso puntualmente. ¿Quiénes son los que vienen a hacer la verificación? ¿Para qué se hace ese trámite administrativo del formulario que me decía? Quería que me cuente un poco eso. Bien, es muy importante lo que usted terminó de decir, ¿no es cierto? Comúnmente el común de la sociedad le toma como la verificación física o el formulario 12 como un mero trámite administrativo. En realidad la verificación física consiste en la identificación de los guarismos que hacen a la identidad de una unidad automotriz, ya sea una moto, un auto, un camión, un colectivo. Es importante resaltar que en esta planta con la expedición del formulario 12 lo que se le garantiza a la sociedad a través del personal técnico profesional de esta dirección es que ese vehículo está en condiciones originales en cuanto a su identidad. Es un factor muy importante a tener en cuenta porque las cuestiones, ¿no es cierto? Por ahí de estética que comúnmente le inicia a la persona porque le gusta el modelo del auto, le gusta la condición en que está y no toman en cuenta por ahí, ¿no es cierto? Datos de identidad o de documentación, claro, que a posteriori le puede generar un inconveniente judicial inclusivo. Díganme, esto va para el comisario Dujaud. Ustedes trabajan con organismos similares del interior de la provincia. ¿Cómo es ese trabajo conjunto? ¿Se habla de una base de datos por ahí que permite que un vehículo con irregularidades de alguna localidad remota de aquí, ustedes sepan si tiene antecedentes, si tiene algún tipo de pedido de secuestro y demás? ¿Cómo es ese trabajo? Hay una base de datos que trabaja acá en tiempo real, está centralizada en la dirección de la planta posada, pero trabaja con las 22 plantas de la provincia en tiempo real, o sea que cualquier vehículo que dentro de la provincia vaya a una planta verificadora, automáticamente al cargar la patente o algún dato del vehículo salta si tiene algún tipo de irregularidad. En ese caso ya el personal está capacitado, preparado para consultar con el juzgado jurisdiccional a ver qué tipo de medidas se implementan en cada caso, cada caso es particular. ¿Son 22 plantas? ¿Todas dependen de la policía aquí en la provincia? Todas las 22 plantas dependen de la policía de la provincia de Misiones y de acá de la planta posada que es la dirección donde centraliza todos los datos. ¿Con qué irregularidades más frecuentes se encuentran cuando ustedes tienen que verificar un vehículo? Comúnmente, ¿no es cierto?, tenemos alteraciones en el número de motor o el número de chasis. Hay que tener en cuenta también cuando hablamos de alguna alteración, ¿no es cierto?, no siempre hay un dolo. Hay innumerable cantidad de casos donde a raíz de una reparación de la unidad por un siniestro o por el deterioro propio a través del paso del tiempo, ¿no es cierto?, la codificación se va perdiendo, digamos. Entonces, la gente en el desconocimiento le lleva al chapista, al chapista le reemplaza la pieza, no toma en cuenta que esa pieza que reemplazó contenía, ¿no es cierto?, la codificación original y bueno, la unidad carece luego de identidad lo mismo que nosotros perdamos nuestro DNI, ¿no es cierto? Por eso siempre es aconsejable antes de proceder a la reparación hacer la verificación del estado actual en que se encuentra el vehículo aunque presente oxidación y pérdida de la codificación, ¿no es cierto?, que se deje constancia de esa situación a través de un formulario 12 donde se van a volcar todos los antecedentes que hay y luego sí, el registro le va a autorizar, ¿no es cierto?, reemplazo a la pieza y le va a otorgar una nueva codificación que es el RPA. Ahora vamos a hablar un poco de otra faceta del trabajo de ustedes que tiene que ver con la comercialización de autopartes. Se ha creado dentro de la dirección un departamento específico sobre esta cuestión, había cuenta de este fenómeno que no es nuevo pero que en los últimos años ha cobrado más relevancia y se ha, por decirlo de una manera, nacionalizado, digamos, ¿no? Y lo vemos acá por ahí con vehículos robados en otros distritos del país que aparecen acá muchas veces ligados al contrabando, al narcotráfico y otras veces para ser desguasado y venta de autopartes. ¿Cómo ha sido ese trabajo de formación de ese departamento y puntualmente qué es lo que hace de manera preventiva ese departamento? Bueno, si bien, ¿no es cierto?, es una problemática nacional que surge allá por el año 2000, 2001, ¿no es cierto?, del tema del ilícito que llevaba a la sustracción de un automotor con fines de la comercialización de las autopartes vinculado a numerosos hechos de sangre, ¿no es cierto?, que han dejado víctimas. Entonces el Estado Nacional ha promulgado una ley que es la 25.761, que lo que tiende es a regularizar, ¿no es cierto?, y impedir el mercado ilegal de las piezas o autopartes mal habidas. En la provincia de Misiones, a través de una gestión del gobierno de... superiores gobierno de la provincia de Misiones y la jefatura de policía, se ha logrado la formación del primer departamento de investigación científica del delito automotor, que se dedica exclusivamente a todas las cuestiones, ¿no es cierto?, del delito automotor en todas sus variables, ¿no es cierto?, no solo en la estafa, en la comercialización, sino también en todo aquello que haga, ¿no es cierto?, a la adulteración y a la, digamos, si se quiere, damnificar a la sociedad en una cuestión de la adquisición de un vehículo. Incluso, digamos, el robo de vehículos para autopartes se ha cobrado vida, digamos, ¿no?, porque hemos tenido casos de robo fatal en este sentido. Sobre todo esto para que la gente tenga en cuenta a la hora de adquirir por ahí. ¿Ustedes cómo notan eso? ¿Qué respuesta notan de la gente en ese sentido? Nosotros hace una temporada, ya a principios de año, iniciamos una campaña de concientización. Es decir, crear en el concepto en la sociedad de que antes de realizar cualquier tipo de transacción donde esté involucrado un vehículo, moto, vehículo en particular, realicen, traten de realizar el formulario 12. Vengan a la planta verificadora, tómense esa molestia, ese tiempo, para tratar de legalizar, tener que el vehículo esté legal, que tenga todos los papeles en regla, y que esté en regla el vehículo en la que quieran. Volviendo al tema de las autopartes, ¿hacen algún tipo de trabajo investigativo también, digamos, incluye eso? ¿La prevención incluye eso? La prevención incluye eso. Hay un departamento, como le decía el comisario Hau, que es el jefe del departamento de investigación científica, que se dedica a la investigación de todos aquellos lugares donde se comercializan o se tomen cuenta o conocimientos de que puede existir la comercialización de autopartes. Nosotros hablábamos, cuando se realizaron los procedimientos, de que si bien nosotros en una segunda instancia de la investigación vamos a establecer el origen de las autopartes, en primera instancia lo que se tomaba era la acumulación o la posible comercialización de autopartes, luego, digamos, al origen. Nosotros estamos en plena etapa investigativa en cuanto a establecer el origen de todas esas autopartes que en su momento fueron de público conocimiento y que la policía de emisiones ha logrado la incautación de esos elementos. Lo ha sacado, digamos, del circuito comercial ordinario para evitar que el ciudadano común sea víctima de la compra de una autoparte que pudiera provenir de algún hecho ilícito. ¿De cuántas piezas estamos hablando así, grosso modo, en esos operativos grandes que hicieron hace algunos meses? Y nosotros tenemos más o menos un recuento de 150.000 autopartes secuestradas por un valor comercial de más de 50 millones de pesos en el global, ¿no es cierto? Se trabajó en esa instancia, ¿no es cierto?, con el apoyo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes nos brindaron el asesoramiento al procedimiento que hizo la policía de la provincia de Misiones. Ya que mencionaba por ahí el tema de las autoridades nacionales, ¿cómo es el trabajo de articulación con ellos? Es en forma conjunta, estamos en diálogo directo con ellos y constantemente, como dice el comisario Bacharí, pidiendo asesoramiento. Es los que nos asesoran y nos están rigiendo en esa parte. Incluso los operativos de la policía de la provincia han sido difundidos así de manera importante por ahí por la Nación, teniendo en cuenta el trabajo de ustedes, justamente, ¿no?, en la prevención, en la incautación de autoparte por ahí en un negocio que, como decía, del rubro en la ciudad de Posadas, puntualmente hay muchos, y por ahí no se tenía en cuenta esta cuestión. Te estoy hablando del lado del comprador, digamos, ¿no? Que por ahí, yo creo que hoy, a partir de eso, también ha tomado su recauda a la hora de adquirir una pieza de determinados lugares, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros a menudo vemos... Misiones no es una provincia donde se sustraen una cantidad considerable de vehículos. Nosotros más bien somos receptores de vehículos sustraídos a autopartes provenientes de ilícito de otras provincias. En la provincia de Misiones, el índice de sustracción de vehículos es ínfimo. O sea, nosotros más que nada estamos recepcionando autopartes o recepcionando vehículos que ingresan al circuito comercial que tienen un pedido de secuestro de otras policías o de otras provincias. También se está trabajando en conjunto con la policía federal, por ejemplo, o con la policía de otras provincias, en cuanto al hallazgo de vehículos que registran pedido de secuestro y que en el comercio diario aparece, ¿no es cierto?, a la oferta del ciudadano común. Por eso, como decía el comisario, es importante tener en cuenta antes de cerrar una transacción comercial, realizar la verificación o solicitar el formulario 12. Porque no solamente es la expedición de un formulario que es un medio de trámite administrativo, sino que una vez que el vehículo inglese a esta planta nosotros vamos a chequear en las distintas bases de datos, tanto provinciales como nacionales, que ese vehículo no registre ningún pedido de secuestro y que los caracteres de la identidad se encuentran en condiciones normales y que le permita al usuario, al ciudadano común, a realizar la transferencia y hacerse, digamos, propietario del bien adquirido. Lo último que tiene que ver con esta época del año, tramo final, cerca de las vacaciones, también en época en donde mucha gente decide cambiar de vehículo, muchas veces pensando justamente en las vacaciones, otra en alguna mejora en confort y calidad por ahí de vehículo, y es donde por ahí se dan también más trabajo en la planta verificadora. ¿Qué aconseja a la gente en este sentido? Esa fue la inquietud, ¿no es cierto?, que le llevó al gobierno de la provincia de Misiones y a la jefatura policía a implementar una planta modelo con un sistema informático ejemplar y con profesionales capacitados. La de prevenir, ¿no es cierto?, justamente como usted decía, en esta época del año, donde la gente va pensando que dentro de tres o cuatro meses quiere salir de vacaciones con su familia y va invirtiendo su capital en la adquisición de un vehículo. Entonces, con esta planta, lo que nosotros recomendamos es que se acerquen a cualquier planta verificadora de la policía de la provincia de Misiones porque está centralizado. Nosotros tenemos globalizado la forma de trabajo a través de un protocolo provincial y estamos vinculados en todo lo que sea pedido secuestro y datos del automotor. Entonces, lo que nosotros le aconsejamos a la gente es que se acerque, que haga la verificación y luego que recién proceda al cierre, digamos, de la transacción comercial. Nosotros trabajamos en el horario de 7 de la mañana a 13 horas, de lunes a viernes. No trabajamos a la tarde por una cuestión de que a partir de las 13 horas los registros ya no tenemos acceso al legajo y si habría que consultar alguna irregularidad o algún inconveniente, no tenemos forma de consultar. Entonces, trabajamos de 7 a 13 horas, de lunes a viernes. Las puertas están abiertas, los turnos son por orden de llegada. Poseemos formulario 12 para la expedición. O sea, no es necesario que la persona lo compre afuera, acá se le brinda todo el servicio completo. Lo único que tiene que acercarse es con el DNI. No hace falta que sea la persona que va a ser la titular del vehículo. A lo mejor la persona que compró no tiene posibilidad porque es justo un horario laboral, pero tiene un tío, un hermano, una persona de confianza que pueda acercar ese vehículo a la planta, que lo haga con el DNI y con la cédula de identidad del automotor, de la motocicleta, y nosotros le vamos a hacer la revisión del vehículo. Gracias al trabajo que ha encarado precisamente verificación de automotores de la policía y que ha sido reconocido a nivel nacional, sobre todo por el Ministerio de Seguridad de la Nación que ha puesto la lupa en la venta de autopartes, que es una de las caras del robo de vehículos. La provincia de Misiones, la ciudad de Posada, ha sido elegida para la realización de un seminario que será el próximo 1 de noviembre en la Jefatura de Policía, vinculado a tratar distintas facetas de este tipo de delitos. Participarán fuerzas de seguridad y funcionarios de distintos lugares del país. Esto ha sido una nueva edición de expedientes. Nos veremos en la próxima con más novedades del ámbito policial y judicial. Gracias.